¿Cómo potenciar el sentido del olfato para crear experiencia? En esta aventura que estamos llevando por los cinco sentidos, vamos a hablar del sentido del olfato, que es el que más poder de retención y de memoria general tiene. Alrededor del 35% contra el 8% del visual. Yo no lo sabía y me enteré hace muy poquito. El poder del aroma cambia el comportamiento. Y pongo como ejemplo los ahumerios, por ejemplo. O el aroma asado, el café, el aroma auto nuevo. ¿Y recordás el más desagradable de todos? El del dentista. ¿Sabes algo espantoso? Es ese aroma del dentista que ya cuando uno entra y dice ¡No, no quiero estar al dentista! Es el poder del aroma. La diferencia entre aromatizar con un genérico vainilla y crear una experiencia aromática, contribuye a resaltar los valores de la marca y, por supuesto, generar ventas. Estamos con Eduardo Cebriano, que es especialista en marketing de innovación y sobre todo en marketing de los sentidos. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a inspirar y a inspirar también. También. Exactamente. Vamos a inspirar. Hablemos un poco del poder, del aroma a las marcas y qué ejemplos tenés para contar de este poder. Bueno, mirá, el marketing sensorial en realidad lo que hace es uso todos los sentidos para poder hacerle llegar a los consumidores la experiencia de la promesa de la marca y el sentido del olfato es uno de los más importantes. Pensá que es el primer sentido que se desarrolla en los seres vivos y, además, justamente el olfato, los demás sentidos, podrías no ver un cartel, podrías no escuchar una música, pero no podés dejar de respirar. Entonces, ahí es como que te tienen atrapado. Al menos, seguramente, si entrás a un lugar que puso, un local que puso un aroma para identificarse, lo vas a percibir, quieras o no. Y está muy relacionado con lo que es la memoria emotiva. Porque vos pensá que los bebés ya directamente por el aroma de la madre saben si están cerca de ella o no, por el aroma de la leche pueden guiarse para poder tomar la leche de la mamá. Seguramente, quizás no te acuerdes de cuál es el aroma de la persona que te enamoraste por primera vez, pero si llegás a sentir ese perfume en un subte o algo, te vas a dar vuelta y vas a reconocer que era ese. Esto es porque cuando en los seres vivos se empezaron a desarrollar los sistemas nerviosos, como te dije que era el primer sentido, se decodifica y se traduce en una etapa, en un lugar del cerebro que está muy cerca de donde se codifican las emociones. Entonces es por eso que tenemos muy linkeado la memoria olfativa emocional con los aromas. Por ejemplo, si vos vas a la casa de tu abuela, sentís que estás sentando cuando eras chico. O como te lo muestra, no sé si viste la película Ratatouille, el gran crítico prueba a ese Ratatouille, entonces se acuerda de cuando se lo hacía a su mamá y entonces está linkeado. Cuando vos vas a un lugar y escuchás el, o ves, sentís el aroma a pasto recién cortado, te acordás de cuando tenías 9 años y jugabas al fútbol. Y bueno, todo eso hace que exista una importante identificación y para cualquier, digamos, retail o marca es importante tener un aroma que lo identifique. Hace un rato Roberto Vivaldo de Centro y 21 contaba de esta experiencia que están construyendo para que cuando uno entra en una propiedad ya lo reciba con un aroma especial. ¿Qué otros ejemplos podrías poner de marcas que están llevando esto a la práctica para poder crear este marketing sensorial? Sí, por ejemplo, los shoppings. Uno de mis primeros trabajos fue armar un shop, una fragancia que estaba yo en el Instituto Nacional de Inglaterra Industrial. Yo me dedico al marketing, soy profesor de la UBA, de Ditella, de San Andrés, pero soy licenciado en química. Como era muy difícil, especialista en termodinámica medica al marketing. No, eso es un chiste. Pero bueno, me acuerdo cuando estaba en el íntimo las cosas que habíamos hecho era microencapsulación de una fragancia en ese momento para un shopping que era el patio Woolrich. Y entonces aprendí, digamos, tempranamente cómo es que se diseñan una fragancia. Uno tiene una marca y bueno, ¿cómo generar una fragancia? ¿Qué fragancia tenés que poner? Entonces existe una suerte de proceso de trabajo que tiene la siguiente forma. Por un lado es una fragancia que tiene que agradar, obviamente a tu consumidor, pero además tiene que connotar o denotar imágenes y sensaciones que son las mismas que esa marca quiere transmitir. Vamos a suponer que vos querés desarrollar, por ejemplo, para un shopping, un shopping de alto nivel socioeconómico y tenés una excelente fragancia. Pero cuando se la das a las personas y decís, sí, me encanta la fragancia, pero me da idea de campo abierto, aire, día, soleado y demás, bueno, es una gran fragancia, pero no para ese shopping, ¿no? Entonces por ahí lo que vos buscás es que a la gente le guste, pero además que cuando la perciba, la abuela, diga, no, bueno, me da a exclusivo, me da a lugar caro, no te digo que me dice viejas con perritos chiquititos y con plata, pero más o menos, ¿no? Entonces deberías buscar eso. Entonces lo que vos tenés que ver es justamente que la fragancia, además de agradar, la gente tenga imágenes y lo relacione con aquellas cosas que querés que tu marca transmita. Y hay formas de transmitir cercanía o exclusividad o alto valor. Con los aromas. Sí, con los aromas, claro. Vos pensá que hay nueve notas musicales, que después se repiten en escala, y con esas nueve notas todos han tenido la historia de la música, esas nueve notas, y la gran universalidad y los diferentes tipos de música son incalculables. En realidad, en notas olfativas hay muchísimas más. Una persona entrenada puede llegar a tener, a distinguir 30.000 notas olfativas. O sea que las sinfonías que se pueden hacer son muy, muy importantes. Con lo cual, sí, uno puede diseñar un aroma para cualquier tipo de retail, cualquier tipo de marca. Roberto de Century 21, ¿lo escuchaste? Tremendo. 30.000. No, no, es increíble. 30.000. Increíble. Entonces vos, para construir, es realmente un proceso hiperartesanal. Sí, en realidad hay familias olfativas, porque, digamos, las fragancias se construyen a partir de extractos en general que provienen de la naturaleza. Claro, hay de las flores, algunas, pero también puede ser de las maderas, también hay, digamos, notas cítricas. Y después hay ciertas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver, no es lo mismo, ¿ok? De un perfume que vos vas a hacer para ponerte en la piel, porque la piel la sube tiene una transformación y existe una forma de evaluar eso, que una fragancia que vas a poner en una resina que va en un ducto de aire que está a la entrada de un shopping. Entonces, como hay transportadores, carrier, hay unas cuestiones tecnológicas que hacen que a veces una fragancia que es muy buena para un perfume no sea lo suficientemente adecuada para ese tipo de tecnología. Pero teniendo en cuenta eso, sí, podés diseñar cualquier tipo de aroma, inclusive para hacer acciones marketing. Por ejemplo, nos ha tocado para decir, bueno, un shopping, suponete, dice, bueno, lo que vamos a hacer es que la primavera va a llegar dos semanas antes y con eso vamos a hacer el lanzamiento de temporada. Entonces, vas a hacer que el shopping fue la primavera. Y en gastronomía, que en general uno piensa, bueno, tal vez en una cafetería tratan de potenciar con perfume. El aroma del café. De hecho, mira, bueno, justamente cuando estaba acá Sebastián, el café en particular tiene un mito de origen, ¿no? ¿Sabés cuál es el mito de origen del café? El café fue, digamos, inventado, de alguna manera, dice la leyenda, por un monje árabe, ok, que estaba muy aburrido y que de pronto a la noche no tenía nada que hacer porque había que unas cabritas comían unas frutas rojas, ok, y andaban a los saltos, estaban muy animosos. Entonces, el monje dice, che, esto debe ser interesante. Entonces, empezó a armar brebajes con eso, ok, entonces en un ataque de furia agarró y decidió quemar todos sus inventos y cuando lo quemó sintió por primera vez por el primer ser humano que sintió ese aroma fantástico y totalmente seductor del café y a partir dijo, ah, hay que tostarlo. Entonces, por eso es que en el mito de origen del café está el tostado y esas notas tostadas son las que nos enamoran del café. Qué mejor que levantarte y sentir un aroma de café. Ya por lo menos tenés a alguien que te quiere. Se levantó bastante que vos y podés hacer un café. Entonces vos fijate cómo está en el origen del placer. ¿Y cuál es el lugar más extraño que vos recordás que hayan utilizado el marketing olfativo o de aroma? Por ejemplo, en hospitales, te decía, hay algunos casos famosos, el hospital de Marbella, hospitales acá, en donde, por ejemplo, en las salas de pediatría, donde los chicos, eso vos me decías, el aroma dentista, en realidad tiene que ver con los desinfectantes, que tienen unas notas que se llaman penólicas, que esos desinfectantes, como justamente son venenos para matar a las bacterias y demás, genéticamente uno sabe que no son aromas agradables. Entonces se colocan aromas que tienen que ver con talco, con madera, que recuerdan a la infancia, y las personas ya entran más tranquilas, porque no tenés el factor genético de decir, ojo, ¿qué me están dando acá? ¿a dónde me estás llevando que hay este olor tan fío a desinfectante? Vos sabés que cuando yo vivía solo, era joven, antes de tener una cita, pasaba un producto medio con desinfectante en casa. Mirá. Ahí está la respuesta de por qué me iba a tomar, ¿no? Claro, ese era un problema, ese era un problema. Tenías que, bueno, ¿cuál sería la fragancia para uno, no? Hay todo un tema ahí, ¿no? Porque también están los olores personales, vos sabés que, por ejemplo, en realidad, uno siente el olor de una persona a dos metros, y elige también por el aroma. Hay un experimento muy famoso que es a un grupo de personas que les gusta un sexo determinado, le dan, le dicen a ese grupo de personas que duerma con una ropa y al otro día le dan esa ropa y vos las tenés que oler y por el olor tenés que elegir con quién estaría. Lo que se descubrió ahí es que uno termina eligiendo a aquella persona que tiene un sistema inmunológico más diferente del tuyo. Y eso se refleja en el aroma. Así que, ¿viste? Como uno dice hay química, no hay química, existe. Te lo dice un químico. Me encantó. Y creo que te voy a invitar la próxima para hablar del sentido más difícil para las marcas, que es el gustativo. Mira, justamente hoy vengo de trabajar en el diseño de un súper nuevo sándwich para una cadena muy importante de franquicia de comida rápida, porque lo que nos dedicamos justamente es a generar productos según el gusto de los consumidores. El tipo lo pruebe, la chica lo pruebe y diga, este es el mejor sándwich que he probado en mi vida, es mucho mejor que el de todas las otras cadenas, por lo tanto, voy a volver a venir acá. No, yo tengo otro desafío. Dale. Quiero que logres que los futuros clientes del Centro y 21 muerdan una escalera y compren la casa de él. Bueno, pero ahí tenés lo del tacto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, querido, placer enorme, me encantó. Un gusto. Me encantó, Roberto, querido. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haber escuchado las historias de aromaterapia que son tremendamente inspiradoras.